he visto que has estado dibujando he visto los dibujos que has puesto en el discord están súper lindos sigue así sigue así pero ahora casualmente me he rellenado la vida a veces me sonríen no maldita sea yo a ¡Gracias! Este es el juego que te convirtió en tryhards. Yo creo que ya lo era antes de jugar a esto, pero... O sea, este juego de por sí es para tryhards. Pero bueno, te terminas enamorando de muchas cosas. Como este tipo de jueguines. ¡Ey! ¿La llave? Yo quería la llave. Me dieron fuera tableta esa. Pensé que me iban a dar la llave. ¿Y ahora qué? Todos los videojuegos son para cualquiera. Bueno, casi todos, pero prefiero cualquiera puede jugarlos y seguramente hallar diversión. ¿Sabes qué? He visto mucha gente que... Mucha gente que... No sé, no se animan a probar algo tipo un juego. Porque creen que son malos. Dicen, no, es que soy malo y entonces por eso no juego ese tipo de juegos o... No sé, es un juego. No... No tienes que ser bueno. Solo es un juego. No importa que seas bueno o malo. ¿Tú mientras te diviertas? Y si nunca lo has probado, ¿cómo vas a saber si te vas a divertir? No sé. Muchos negacionistas por ahí. O sea, mucha gente que le da miedo probar. Un juego. No estamos hablando de otra cosa. Digo que si no tienes mucha paciencia, este es bueno para vos. Si es. Si es. Si lo pones en normal o en fácil. Otra cosa es que lo pongas en difícil. O lo más difícil. Es posible que aquí esté la llave. A ver. Lo que sí puede desesperar a la gente de este juego es la cámara, pero eso me desespera hasta a mí. La cámara a veces hace unos movimientos muy raros. La llave, vamos. A Mies le pasa lo mismo. ¿El qué? Sobre que no le gusta probar cosas nuevas. Pero no hablo de contextos raros, eh. Hablo de jueguitos. Y ese mote. Variedad. ¿Qué frío hace? Por Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No le gusta jugar a nuevos juegos porque es mala. Pero cómo sabe que es mala si no los has jugado. Son nuevos juegos, tú lo has dicho. Y ese medio No le gusta ¿Cómo va a ser resfrío? Yo no sé si es resfrío o si es Mi alergia o qué Ya no sé Ya no sé nada Pero bueno, aquí estoy Estoy seguro de que eso va a estar cerrado Ah, pues no estaba cerrado Oh, mierda Oh, mierda Ay, mierda No quería hacer eso, tío Menos mal que me chute eso, eh Mucho a tiempo Ah, pero me cagaron medio del combo Diablos Diablos Tres, mierda ¡Suscríbete! ¿Eso es tan lindo? Es raro que una persona... No sé... Creo que la mayoría de personas que juegan videojuegos lo hacen desde que son pequeños. Creo. Que me corrija alguien si no... Ah, mira, ¿dónde estamos? ¿Otro de estos? ¿Será que me lo chuto? Bueno, mira, esto es para ponerlo en la sala esa. Me voy a ayudar entonces. Si me tiro aquí, ¿pasa algo? Parece que no puedo. ¡Ay, la puta madre! Estoy limpiándome aquí. No se puede limpiar, tranquilo ya. No se puede. ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Te ay! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! videojuegos ¿por qué lo hice así? si oye el murmullo del agua que hay al otro lado la fuerte presión no permite abrir la puerta si hubiera alguna manera de drenar el agua ah bueno eso quiere decir que entonces para esto tengo que usar la llave que acabo de conseguir en portugués creo que en catalán ok ah mierda hay que volver a hacer esto no bueno si soy español técnicamente si tengo nacionalidad pero nací nací en Venezuela llevo 5 años viviendo en España no 90 no 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 Y tu de donde eres Cuando era chica jugaba uno que se llamaba el quinto elemento Después lo volví a jugar con un emulador en mi celular ¿Debería jugarlo? Era de play 1 No me suena, no lo conozco El quinto elemento ¿Y de qué es? Plataformas, RPG Pero se llama así El quinto elemento, no tiene un nombre gringo No tiene un nombre No sé The Five Elements Ahí tengo que volver a matar a esta cosa Es verdad O ya la maté Ya la maté, ¿no? No es por aquí Ah, claro, no es por aquí ¿Qué estoy haciendo? Déjenme salir No quiero Lo quiero pegar con ustedes No era por aquí Era Por acá abajo ¿Pero qué es? ¿Es RPG o qué? Tiene el nombre de RPG La verdad Si ya la había leído Por eso no me detengo a leerlo Tiene el nombre de RPG 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 Ok, esta vez lo haré mejor Mierda, ya fallé Lo tenía que haberme dejado volcar por eso Mierda, ya fallé Eh, perro, eso no se hace Mierda Pero desgraciadamente no lo curé No hay plataformas Me gustan, me gustan Me gustan los juegos de plataformas Y de play 1 posiblemente más Gracias, gracias, gracias Gracias No me gusta gastar mis My items Oh shit Pues vaya mierda Ahora tengo que usarlo Porque no voy a dejarlo aquí Bueno Ay, para qué Para qué lo quiero Si lo voy a perder igualmente Los peces estos son un asco Déjense de mí Bueno No 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 Joder con las bolitas rojas Prefiero las azules Dejen de darme eso ¿Pachada acuática? ¿Por qué acuática? ¿Es eso? Ah ¿Por qué acuática? ¿Por qué acuática? ¿Por qué acuática? Otra más de estas no puede ser. Una espatada Una alevada Y lo primero que se te ocurre Escucho gente gritando Voces femeninas gritando A ver Su mujer en la pared Yo creo que estoy Tan enfermo Además no sé si mi pared da para allá O sea Podría ver por la ventana Que es más fácil No sé si mi pared Mierda No sé si que aguantaría más Diario de Sabu Aún no puedo creer Que mi primera misión Como ninja capacitado Sea tan importante Puedo sentir el orgullo Y el honor Del clan de la araña negra He de aprovechar esta oportunidad Para destacar Y subir de rango Quizás no tenga Madera de ninja Querida madre Ya no me quedan fuerzas Voy a morir aquí En este desolado lugar Aunque a los ninjas Se les inculca Paciencia y perseverancia Incluso A las puertas de la muerte No quiero morir Por favor Por favor Por favor Pues sí que murió Pues no haberte metido ninja Hijo No haberte metido ninja ¿Se darán algo por matar a todos los peces? No Al menos no en esta parte What? A la verga ¿Qué pasa aquí? Una fiesta Y no me invitaron ¿Qué pasa aquí? Esto no sé dónde ponerlo todavía O sí lo sé Pero voy a cerrar la ventana Y así me entra menos furio Bueno la ventana La persiana Perdón Listo Vale La puerta está cerrada Y no se puede abrir Desde este lado ¿En serio? ¿Esto es real? ¿Y entonces? Ah vale Que no tengo que ir por ahí Solo era venir por esa cosa ¿Está que la fuerza va a quedar aquí? Desgraciadamente ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Vale! ¿Y ahora pa' dónde? ¿Hay mariposa? Como Maduro no, habrá sido Chávez, ¿no? Maduro sigue vivo Para desgracia de todos El peruca, amigo, si puede venir a limpiármelo Mi amigo chino Viejas maduros Maduro había dicho que era un mariposo Ser un mariposón En Venezuela Es como una forma despectiva De referirse a A los trans Una forma ofensiva y despectiva A las personas de Transgéneros Aquí también Pues ya ves Entonces yo creo que Maduro, como es tan tonto Pues usó la palabra Para cualquier otra cosa A ver El video ese El juego Espera ¿Qué dices? ¿Qué dices? Loco No, mierda No quería hacer eso Una huevona Non, mierda i don't get it but looks funny it was uh the venezuela president i am from venezuela this guy is like a professional clown is this a game of the guys that cause that professional clown yes oh 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 no pero no que desgaste que desgaste pise eso por accidente voy a curar dice y lo mataron y acabó con la misma vida lo que pasa es que tenía un ítem que cuando te matan te cura pero ese ítem es muy especial y no me gusta gastarlo para nada hola Whitmer ¿cómo estás? bienvenido ahora mismo hay dos botellas por ahí arriba y voy a ir a agarrarlas bueno una de ellas está por aquí creo que lo único que se parece a este juego en el play 2 es el shinobi no, este juego también está para pelidos la que estaba aquí la agarré o no? ¿qué pasa Wilmer? pero más especiales son las curas parece porque no las usas no la verdad es que no la verdad es que soy tonto porque el talismán porque el talismán es mucho más importante que las curas hola 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 y un elixir grande cuesta 10.000 lo que pasa es que el talismán también te cura las habilidades especiales también te digo prefiero no tener el talismán porque así me siento más en tensión aquí hay otro de las grandes pero no sé si agarrarla o no me suena que había una arriba voy a ir a ver me suena que aquí había uno efectivamente hola hola ¿cómo estás? bienvenido hola 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 ¡Suscríbete! 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 Otro de estos ¡Ey! ¿En serio? De todas las posibilidades tenía que pasar eso Coño, por qué es el mismo botón para interactuar que lanzar la flecha Yo tengo el poder Esa espada creo que es solo una espada ornamental No sirve para golpear El camino se abrirá a aquellos cuyo corazón estén llenos de valor Hola Fish Muy buenas Oh shit Fish, llegas en el momento justo Tarda mucho en cargar esto, eh Necesito que sea reiniciar, ya, 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 ya Esto se debería poder skipear también No, 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 no No, 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 no ¡ success Hunt! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡No me jodas cuánta vida me ha quitado eso! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Así que está. Pues había otro. No muy lejos de aquí. Voy por él. Bueno. Está muy cerca, así que voy por él. Pero hace cuanto cuanto dura un vuelo de Chile a México? Serán como cuatro o cinco horas, no? O más. Serán como si en ocho horas nada tanto. Entonces, y cómo estaba así por aquí hace dos horas? Cómo es posible? Ocho, no, no, no son menos. Estaba yo buscando esto? No, 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 no. Si es que ahora son unos ocho. ¿En serio? Es un montón O sea, es lo mismo que me tardo yo O sea, es lo mismo que me tardé yo En Venezuela Aquí a España Ocho horas Vaya Eso es lo que fui a buscar atrás Justo lo que me fui a buscar atrás Estaba allí esperándome Me pasa algo a este nivel Me daba a mí traumas Tenía yo traumas con estos bichos del agua Me dan terror Ay, puto Tengo traumas, eh Tengo muchos traumas Eh, porque hay otro ¿Ves aquí nació el cero temor? No creo No creo porque ya lo tenía antes de esto O sea, recuerdo que esto me costó muchísimo Superar mi miedo para Para poder pasarme esta parte Yo creo que la primera vez que jugué Lo dejé en esta parte Y ya no lo volví a jugar Y después lo volví a jugar otra vez Y ahí sí que Avancé Ahora mismo Ahora mismo hay dos caminos posibles Pero no sé si aquí hay algo Porque no parece que hubiera Que hubiera nada Por el escarabajo Sí, pero El escarabajo podría haber estado en una esquinita Simplemente ¿Por qué lo han puesto justo ahí? También puede que spawnee algo Si matas a todos los bichos No No pasó nada Entonces Pero así sí está ahí ¿Estoy contigo? ¿O? ¿O? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás físicamente? ¿En mi casa? ¿Todavía no te has ido a México? Ordenando el ¿Dinero? ¿Qué me doceo? No, nadie Es una suposición Lógica que hice yo Desde el minuto uno Que me dijiste que te ibas a ir A algún sitio De De por ahí cerca Pero no No sé si es verdad o no Es una suposición lógica mía Pero lo que pasa es que Ovi acaba de decir Ah sí, te manda saludos Y yo pensaba que era bueno Será porque ya está allí, ¿no? ¿A Cuba? ¿Al paraíso comunista? ¿Al paraíso comunista? ¿A Venezuela? ¿Tú quieres que te maten ya de una vez? Y después Después va a Rusia El tour comunista completo, ¿no? Y después Corea del Norte China y después Corea del Norte ¿No? ¿Qué tal? ¿Tú quieres que...? ¿Tú quieres que te maten ya de una vez? ¿Tú estás? ¿Tú estás en la vez? ¿Tú Gian...... ¿Hay algo ahí arriba? La verdad es que no, o sea, da completamente igual. Ah, es que también te quitan oxígeno por los golpes. Uf, casi me muero, eh. Ahogado. La puta madre. Ah, duérdeme. No más de esas y ya tengo para. Tener una barra de vida más larga. Un poquito más larga solamente. Ahí arriba tengo una arepita. Una arepita que cenaré ahora cuando me vaya. Y tengo también una cerveza. ¿Qué es eso? ¿Es enemigo nuevo? Ese no estaba. Ese no estaba en Ninja Gaiden Black. Se lo he inventado. Ese no está. Treinta escarabajos. Por aquí abajo hay algo. Ahí abajo hay algo más. Yo vengo de abajo, ¿no? Yo vengo de aquí. ¿Qué hijo de puta de ese tipo? ¿Quién se le ocurrió meter esta parte de agua? O allá abajo hay algo, pero... No sé yo si si llego, eh. Hay que nadar rápido. Es una prueba de oxígeno. Hay que nadar, voy a morir. Una tableta de renacimiento Para morir ahora Hace falta algo para nadar Más rápido O gastarte una poción Como una poción se lo hubiera conseguido Más rápido 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 Después se rompe el ítem Hay un símbolo de Tritón Anda, mira como en Super Mario Un barco hundido Como en Super Mario igualito Como en Super Mario hubiera inventado Los barcos hundidos ¿No? ¿Qué se abrió? Está por adentro Ah, mira lo que hay aquí Bomba de oxígeno Ahora puedes respirar de forma ilimitada Ah, pues no me jodas Así puedo devolverme por una otra cosa Así, ¿qué sentido tiene? La llave del Tritón Y esto fue lo que se abrió, ¿no? ¿Qué fue lo que se abrió? Ah, fue esto Vale Yo creo que eso de respirar de forma ilimitada No se conseguía Tan rápido En Ninja Gaiden Black Creo que aquí lo cambiaron Si no, no tendría sentido Toda esta parte Déjame en paz Déjame en paz, bicho No te voy a matar La usé, ¿no? Si No puedo girar la cámara Está atascada Vale Ya déjame en paz Es un fastidio pelear en el agua ¿Qué? ¿Por qué coño hay unos robots ayudando a unos Hombres peces? Esta zona es nueva completamente Todo el mundo sabe que habrían Esos robots de 7-7 De 67 Pero esto no estaba en el juego original Esos enemigos no estaban en el juego original Los recordaría Y luego esta zona tampoco Esto Se lo han inventado todo Además no tiene sentido ¿Por qué pueden volar? Los peces Están como volando Están como volando Cuando salió el juego no existía la alianza Pero luego la incluyeron Pero luego la incluyeron Por ser un hecho histórico Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido para mi Yobi La verdad Me parece He sacado de Legend of Zelda Todo eso Pero Vale Hay un agujero por allí Y por aquí No se puede ir Que miedo da esto Ah Mira donde estoy Es donde maté al dinosaurio ese esquelético Aunque en ese momento Esto no estaba hundido Porque no se puede mover la cámara ¿Por qué no se puede mover la cámara? Que no sé si habrá un escarabajo por ahí escondidos Vamosítus Uiyorsun Con Un 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 No es por aquí Ardorado Pero tengo curiosidades Si hay algo por aquí Aparece Otra cosa es que podrían haberle puesto a Ryu Pues algo en la espalda Para simbolizar el gozo que tiene Para respirar infinito Por aquí Yo no recuerdo si esto estaba en el original Oh, sí, sí Si esta zona ya la conozco Vale, vale, vale No quiero ir al ascensor entonces Que está Por allá Vale, vale Aquí se viene una peleita interesante De acuerdo Una peleita interesante Oh, sí Bueno, creo que es aquí Sí Rachel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 El país más difícil de defender de Supremacy en 1914 Yo estoy defendiendo Noruega de las tropas invasoras de Grecia Pero esto es un juego, en que juego es Supremacy se llama el juego Supremacy en 1914 Pero es de mesa o es de... Vale, 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 ya entiendo, ya entiendo De estos jueguitos de navegador, no? Vale, vale, vale Yo jugaba uno, yo jugaba uno así El Stronghold, el Stronghold Pero había un Stronghold que era de ese tipo No sé, la que tú quieras A mí me da igual Esta vez no me quedaré dormido No sé, muy bien No lo he ni tocado Un Re-Animator Vale Me parece bien What's... ¿Se cubre de eso? ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta Casi muere, casi muere, casi lo tengo Casi muere, casi lo tengo Casi muere, casi lo tengo Casi muere Casi muere, casi lo tengo Casi muere, casi lo tengo Casi muere Casi muere Casi muere Casi muere Casi muere, casi lo tengo Casi muere 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 A ver las cosas que me venden aquí. Quizás alguno de esto me sirva. Aumenta la potencia ofensiva del portador, aumenta la potencia defensiva del portador. Aumentan la absorción de esencia amarilla del portador. La basura. No voy a meter aquí. Pero no, pero si se guardaba el progreso. Qué loco, pero no tenías en este. Significante. similar significado no te preocupes está muy caro un poco